Decide, decide, dos opciones, decide, 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 decide Ella se espelta, le flipa el rollo gelta y el arcot Es una experta en darle vueltas a cualquier conversación y se impacienta Tu novia te da el néctar y es tranquila, aspira un camel light Expira, piensa y ríe, si la mimas nunca intiman En realidad son minas y se ven catrinas cuando se hablan Cruzan pervos y iceberg y se imaginan Que vas a tomar cartas muy temprano, largas noches frías Vienen primo, corazón en mano Y estamos sujetos a una soga de elección Sin otra pauta alternativa en esta ruta del perdón y las heridas Tu decisión te marca como asilas Embarca en otro bueye, prueba el plato del que olvida y saca espinas Esquinas, cruces, bucles, nuevo día, luces La utopía en ese rostro blanco y tú querías porque es dulce La sensación de manejar tus pasos, la evolución a bien o a mal Depende el caso Ten mi vida puesta en un tablero, apostando mis fichas y tirando el dado ¿Es la suerte o es la coincidencia? La que hace que cale, la que hace que pierda Dicen que es un ser superior Que desde allá arriba nos lleva de la mano O quizás es tu decisión O es el destino que no nos deja lección Es cuando cierras los ojos y vas a ciegas No sabes si aciertas o como coño se interpreta Pero algo te tienta Adelante Solo tú decides que sucede en la siguiente viñeta A mí si algo me inquieta es como un nudo que aprieta Siento que no hacer lo va a hacer, que me arrepienta Y no, no estoy preparado para ser un cualquiera Nacido para estar en la dieta Por eso, en cada decisión que tomes nunca subes Las dudas solo nutren los temores que surgen cuando quieras Algo de verdad no seas tú quien te limite Sabes que lo puedes alcanzar Por lo tanto, igual el destino no es tan perfecto Pero mira, al menos hoy disfruta del trayecto La vida cada vez lo pone más difícil En fin Nadie quiere pero tiene que elegir Tras de los diamantes alguien llora en el salón La misma suerte vive en una celda y en mansión Elección, caminos que separan esa acción Al final siempre es lo mismo, dos opciones Decisión Detrás de los diamantes alguien llora en el salón La misma suerte vive en una celda y en mansión Elección, caminos que separan esa acción Al final siempre es lo mismo, dos opciones Decisión Comienza a sentirme culpable y no son nervios Vomito y significa no, no hay remedio Solución fácil puede y no me sirve Quieres un consejo y en tu voz siempre llega lo que dicen sin matices De nada sirve arrepentirse cuando eliges un camino y andas Entre tantas opciones que se plantan Es tu conciencia que decide cuando va tan rápido el tiempo que mide Mi gente espero que sepa comprenderme Perdonarme, sentirme cuando alguna vez les falle Estas alturas me dan vértigo y lo sé La diferencia entre bueno y malo nadie lo vea aunque esté A veces se justifica la acción y reacción Puede que lo dicho tenga su explicación Recuerda que yo creo en mi misión Elección y al final siempre es lo mismo, decisión Ya no es hora de mirar si actúe bien o mal Ni de arrepentirse ni volver atrás Seguí las señales y acabé en este lugar Ya el día de hoy aquí estoy Junto a mi familia Cantando, lleno mi vida Código y G14 me abrigan No me equivoque, voy por buena vía Decide Tu mente es libre, cuida a tu persona y vive a tu manera Si es posible Hablar a solas no es acto de locos Más bien encontrar calor y apoyo en uno mismo es donde pocos Donde come cocos quieren dirigir nuestro camino Mira que formalito es el vecino Infeliz pero muy fino, con carrera y sin amigos Sabemos de ciegos, no tenemos ni idea de clases de vinos Imagino que si mañana no despierto no me quita el sueño Ya que seguiré durmiendo Cambiaste tu destino y la nostalgia se apodera Es traicionera porque muestra lo bueno y lo malo como si lo fuera Seguro de vida es una ironía No existe mejor decisión pa' mi que la mía Por eso escribo poesía y dicto mi filosofía Quien quiera que se baje yo me quedo en esta vía Detrás de los diamantes alguien llora en el salón La misma suerte vive en una celda y en mansión Elección, caminos que separan esa acción Al final siempre es lo mismo, dos opciones Decisión Detrás de los diamantes alguien llora en el salón La misma suerte vive en una celda y en mansión Elección, caminos que separan esa acción Al final siempre es lo mismo, dos opciones Decisión 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 Decisión